Bájate al gordo No, no, no Gordo pues Vamos a verles Ey Díselos más así Conjunto preso carnal Ahora estoy preso Y no te puedo amar Lucha Ahora estoy preso Y me vas a olvidar Ahora estoy preso Y no te puedo amar Estos tiempos que pasamos juntos No regresarán A partir de eso ya no volverás A amar Volverá A partir de eso ya no volverás Y me van a agarrar No más hay respiros No más cobre mi cuenta Y todo mi paz Ahora estoy preso Y no te puedo amar Ahora estoy preso Y me vas a olvidar Ahora estoy preso Y no te puedo amar Estos tiempos que pasamos Volverá No regresarán No regresarán Y no te puedo amar No regresarán Y no te puedo amar Ahora estoy preso Y no te puedo amar Pero no te puedo amar Bocanegra de la Colonia de la República. Ahí te vas, en el bajo electrónico, el prohíbe Bocanegra, en las escuelas de Andrés, con mucho precio. Y directamente desde la Colonia de la República, George, en la Colonia. ¿Puedes contar? ¡Ya! 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 Y el tamborero atrás, Bernardo Bocanegra. ¡Ya! Con mucho precio, ¿no? ¡Ya! Servidor de la República, de Marihuana, San Luis Contoyés, el negro partida. ¡Y vámonos! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! Ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy preso y no te pude en tu mano, ahora estoy